Tengo un problema Es imposible el querer y no poder Si salgo pa'lante dando la cara No me dicen pero na' Quiero vivir, quiero soñar Aunque la gente me diga Que ya no hay na' Ya no hay na' Oye, ya no hay na' Si una vez me criticaste porque no llegué a primera Se te acabó el batidón, vengo anotando en carrera Ya no hay na' Ya no hay na' Tú sabes que el que critica algún día la pagará Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú vas a ver tu vera Ya no hay na' Ya no hay na' Critico del pueblo herino que el acecho se la pasa Le digo que ya no hay na' La 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 ¡Ponfue! Anda, mete mano cuando no! ¡Dile! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Música Música